Sabemos que los abusos no están circunscritos a la iglesia, sabemos que son en las familias, en las escuelas, en el mundo del deporte, pero tienen que entender que con ustedes tenemos que ser más rigurosos por el rol moral que ustedes tienen. Robar, por ejemplo, está mal, pero si el que roba es un policía nos indigna más porque hace lo contrario de lo que debería hacer, es decir, proteger a la comunidad de los ladrones. Si un médico, una enfermera envenena a los pacientes en lugar de curarlos, nos indigna más porque va en contra de su ética y de su código deontológico. Si ustedes no se deciden de manera radical a estar del lado de los niños, de las mamás, de las familias, de la sociedad civil, tienen razón a tenernos miedo porque seremos sus peores enemigos, porque los periodistas queremos el bien común.